¡No se asistió! ¡Se acaba el clima! Mi pelea fue una pelea dura, pero creo que la sacamos adelante. ¿Quién va a querer el camarón? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Ya lo saben, mi nombre es Mauricio Morales, para los que no me conocen. Y hoy estoy de nuevo aquí en Ciudad del Carmen. Hubo la oportunidad de venir a grabar porque se va a llevar a cabo un evento de Vox aquí en la isla. Vayan ustedes y chequen el video de lo que sucede detrás de esta pelea. Antes de iniciar la pelea, antes de que quede todo listo, por supuesto, hay gente que sí trabaja. Y es uno de ellos, es el señor Beto Centeno, que antes de que inicie, de que entres en funciones. Pero bueno, ¿qué haces antes de iniciar la pelea? Bien, mi querido Fer, Mau, aquí vamos a estar en Ciudad del Carmen transmitiendo completamente en vivos. Pues preparándose, ahora sí que mentalmente, de acuerdo a toda la cartelera boxística, habrán alrededor de 7 combates en una contienda donde, por supuesto, se va también a ofrecer una pelea por un centro vacante en cuanto a la categoría welter. Donde estará el chaleque chaleque enfrentando al local, al de casa, a Vladimir, el Titán Soto. Y en el caso de un servidor, pues bueno, va a ser una experiencia bonita el debut precisamente en cuanto a un club boxístico. Donde especialmente sabemos que tiene que haber un estilo, tiene que haber jergas propias de acuerdo a lo que es el pugilismo. Así que, pues, contentos y felices de tener la oportunidad que llevemos esa transmisión por TRC. Ahí está, pues bueno, ustedes lo van a ver a través de la señal de TRC en el Facebook, pero bueno, en este video van a ver un poco de lo que sucede detrás de esa transmisión. Seguimos. Antes de comenzar el evento, toda la gente tiene que recargar pil, mira eso, métele, Pepe, métele, métele. Ahí está. Chulada, mira, eso. Con estilo, con estilo. Chulada, mira, eso. Chulada, mira, eso. Me llamo María Luisa Ramírez Satoza, la verdad es que el evento estuvo muy bueno, hubieron peleas muy cerradas, respecto a mi pelea, la verdad me he preparado muy bien, tenía mucha fe en mi preparación, no fue una rival fácil, me respeto mucho a mi rival, pero venimos con la mentalidad de ganar y se logró, así que estamos muy felices. Que te caiga el cinturón aquí, ¿sabes? Gracias. ¡Muy bien! Esta es una pelea de gran importancia, es un título nacional que está en juego. 2 minutos 48 segundos del décimo round, Ciudad del Carmen campeón nacional, Ricardo Soto. Mi nombre es Vladimir Titán Soto, soy de Ciudad del Carmen. Creo que fue un evento muy bonito, mi pelea fue una pelea dura, pero creo que la sentamos adelante. Hoy he hecho muy buena preparación para hacer esta pelea, para cochar 12 rounds, y absolutamente las hermanas de iglesia. Estoy muy contento más que nada porque es para mis hijos, con mis participadores, con mi familia, con mi esposa. Creo que todos se lo merecen, mi entrenador que ya le hacía falta. Y va a hablar más que nada mi entrenador, que es el que hace, listo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!